La Fiesta Viene ahora en China y me pregunta a mí ¿Estás con casa? Yo le digo ¡No! Comenzó a moverse pero no aguantó Desmayada frente a mí, ahora en China se durmió Don't stop the music, DJ por favor Corí la puerta a la poli y llegó Don't stop the music, don't stop the music Knock, knock la puerta, la China despierta, grita y dice ¡Conak! Don't stop the music, don't stop the music ¡Conak! Don't stop the music, don't stop the music ¡Oh! ¡Conak! 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 Don't stop the music, DJ por favor, Connie en la puerta, la pon y llegó Don't stop the music, don't stop the music, no nos la puerta La china despierta, grita y dice Con A Con A Con O Don't stop the music, don't stop the music Con A Con A Con A Oh Don't stop the music, don't stop the music Ah Eh Oh 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 Gracias por ver el video.